Hola amigos y amigas, tenemos un video de Decent por los músicos aquí en Colombia, Argentina y América Latina. Hemos tenido un problema con Flip Sale State. No funciona bien por muchos músicos. David en Argentina y Ed de Colombia no funciona bien. Así que ahora tenemos algo mejor. Primero, solo conectar tu wallet. En el futuro, creo que no tenemos que Flip Sale State, pero ahora necesitamos ahora en Decent. Pero en el futuro, no necesitamos. So, conectar tu wallet. Segundo, clic Flip Sale State. Ahora tenemos esta página. Es más fácil y no vas a clic multiple times. En el pasado, no hemos tenido, no hemos este, we didn't have this page. Now, we have this nice special página para Flip Sale State. Así que la gente, saber cuando necesita firmar tu transacción en Metamask o otro wallet. Y es también por Mint. Cuando clic Mint, opens una nueva página. Ahora, el sale no es active. Así que necesitamos Flip, el sale state. Cuando flip el sale state. Después, muy rápido en Optimism. Flip State, sale is now active. Puedo mentear. Mentear ahora. Ferma la transacción. Y compro mi música NFT. Muy fácil. Es todo. Son dos. Nueva cosas por músicos. Flip Sale State usa esta página. Y también Mint usa la misma página. Estos son los cambios en este video. Gracias por todo. Preguntarme si tienes preguntas. Chao. 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 Chao.